¿Por qué no hubo acuerdo en su momento de ir con una zona lista? No hay diferencias profundas, sino porque hay diferencias de forma. Nosotros estamos convencidos que necesitamos una renovación dirigencial y darle espacio a quienes por ahí no vienen de la política y tienen ganas de integrarse. Hay otros espacios que por ahí tienden a digitar las candidaturas desde las familias patricias históricas partidarias o desde algún referente nacional. Yo soy de los que creen que es sano competir, por eso no estoy de acuerdo con que se le haya impugnado la lista al Frach, que tenía todo el derecho del mundo de competir. Y lamentablemente algunos que se rasgan las vestiduras hablando de transparencia institucional y democracia fueron quienes lo impugnaron. Yo creo que eso fue un error y creo que no es sano para el espacio. Por eso nosotros tenemos una lista que integra radicales, del PRO, al peronismo no kirchnerista, a un sector también liberal. Y creo que eso es un proyecto chubutense, frentista, donde podamos sumar a quienes quieren hacer las cosas bien. Sin tanto nombre personal, sin tanto personalismo, entendiendo que el proyecto es colectivo y esta elección es bisagra para el 2023.